El próximo año iniciará la construcción del acueducto Miravalles Mazatlán, que permitirá abastercer de agua de la presa Picachos al puerto. Asimismo, se concretará el desarrollo del distrito de riego del margen derecho del río Presidio, aseveró el director del organismo de la Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, Saúl Sánchez Félix. Dijo que como parte de un programa de inversión por el orden de los 7 mil millones de pesos para el próximo año, también se iniciará la construcción de la presa Santa María. Para tratar de resolver de una vez por todas la entrega, recepción de la presa y el compromiso de la federación es de iniciar el distrito de riego de la presa Picachos aguas abajo por la margen derecha del río del canal. Y al mismo tiempo se va a estar licitando, las bases ya se están preparando de la licitación, se va a estar licitando ahora en octubre, a principios de octubre, antes de que termine el año va a estar licitada, es una licitación internacional la construcción de la presa. El acueducto va con estas obras, es lo que yo le decía, con lo del distrito de riego, es un proyecto integral. Sánchez Félix señaló que ante los problemas que presenta Mazatlán por el rebosamiento de las aguas negras por las lluvias, la Conagua asignó para el puerto una máquina especial para desabsorbar la red de drenaje.